Sin embargo, Banfield no ha conseguido posicionar un hombre ahí para recibir. Zichini. Apertura con Sporle. Cerca de la media luna del área. Espera Zitanich. Ahí se viene Sporle. La apertura para Bettini. Viene Bettini. Va Bettini. Llegó Bettini. Si entra atrás lo tiene Sperdutti. ¡Bertoló! ¡Gol! ¡Gol! De Banfield. Del taladro. Señores, está ganando el visitante. En 43 minutos de la primera parte apareció Bertolo. El 8. Juega bárbaro. 1 a 0. Gana Banfield. Golpea finalmente el equipo del César. Había tenido dos muy claras situaciones para convertir. Una la tapó Javier García. La otra dio en el travesaño. Esta vez sí. Con algo de fortuna. Aquí está la jugada. Buen cambio de Sporle. Hacia la derecha. Bettini que pasa a toda velocidad. El centro por bajo. Buen movimiento de Sperdutti. Para controlar y disparar. En el rechazo fallido. Termina viéndose favorecido. Nicolás Bertolo. Que por detrás de todo. Termina definiendo con pierna derecha. Es el quinto gol para Bertolo en el campeonato. Ya se convierte en el segundo goleador del equipo. La anterior Silva. Ya te cuento. El centro.